Mirad cuan bueno es y delicioso Habitar los hermanos juntos Bienvenidos Bienvenido a esta iglesia que te ama A esta iglesia de Cristo Jesús Si tu corazón es como el mío Dame la mano y hermano serás Dame la mano, dame la mano Dame la mano y hermano serás Dame la mano, dame la mano Dame la mano y hermano serás Ama si quieres ser feliz Ama